Yo soy Jacinto Linares Yo soy Jacinto Linares Yo soy Jacinto Linares Yo soy Jacinto Linares Yo ya lo monté en 23 Como soy un buen gallero no necesito de juez Recoja su patarucos porque ya se lo maté Ahora está hablando de muerte pero no entiendo por qué Sería que miro la vela que yo le voy a prender Encomiéndese a la Virgen, a San Juan y a San José Pues creo que de esta paliza no se va a restablecer Me está pidiendo a lo santo porque no encuentra que hacer Si cree que me siento mal bastante me preparé Ahora es cuando necesito que usted más contrapunte La chispa de mi cerebro se me comenzó a prender Y se le prendió la mente fue porque se la quemé El motor y los fusibles se le echaron a perder Ahora voy a despedirme porque ya finalicé Cuando quiera la revancha me busca por internet También voy a despedirme no piense que me cansé Mi tierra me está llamando allá tengo que volver No lo mandaré a buscar yo mismo lo encontraré Pa' repetirle la dosis esa que hoy le receté